Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal. Hoy va a ser un poco diferente porque he tenido una serie de problemas, como habréis visto, a lo largo del día solo he publicado dos vídeos, cosas bastante raras en mí, y ha sido porque he metido la pata. Os lo quería explicar, bueno, para que lo sepáis. Como habréis visto, el primer vídeo que he subido hoy ha sido la tercera y última parte de cómo conseguir la arma legendaria, la Shadow Moon. Y para hacerlo, pues tenía el programa de grabación con el micrófono muteado. Una vez he hecho ese vídeo, pues me he dedicado a grabar los vídeos siguientes. ¿Qué ha pasado? Pues que no me he acordado de quitar el maldito mute del micro. Y mi sorpresa ha sido que cuando he ido a renderizar vídeos para ir publicándolos a lo largo de la tarde, pues estaban todos sin mi voz. Así que bueno, creo que este se puede salvar, lo único no va a ser comentada, no vais a ver la webcam. Podría dejar la webcam, pero la verdad es que ver mi cara ahí sin que podáis escucharme lo veo un poco tontería. Así que os dejo con una partida del Warrior Furia, porque me lo habéis pedido en comentarios, que el próximo vídeo de Warrior fuera en Fury. Y os lo voy a dejar así, con musiquita, y espero que os guste. De verdad, lo siento muchísimo, y espero realmente que no me vuelva a pasar. Me voy a tener que poner un post-it para que no me pase el micro, porque ya me ha pasado en algún que otro vídeo. Siento si no subo más vídeos hoy, pero ya os digo, no tengo ya tiempo para grabar más. Y ya pues, con los de mañana intentaré compensar. Y si no, pues os veis lo de ayer que os subí, me parece que fueron 8 vídeos. Así que nada, si os gusta, al final del vídeo, intentad darle a me gusta. Intentad compartirlo por vuestras redes sociales, que me ayudan muchísimo. Y como digo siempre, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!